¿Quieren ustedes ver el resultado de lo que va a ocurrir? ¿Quieren ver? Díganme con energía si no va a volar. Entonces, si no quieren ver lo que va a ocurrir, necesito que pongan las manos hacia arriba. Manos hacia arriba, a la cabeza, hacia arriba. No lo intentes en casa, sin supervisión de un adulto. ¿Ok? Porque hay una versión pequeña que tú puedes hacer. Pero esta es la versión gigantes. La versión gigantes. ¿Ok? Así que preparados. Pero antes, escúchame. Yo he publicado mi foto de Moisés Tosky en el Facebook de Kids Play. Ahí la he publicado. Si es que te gusta el experimento que voy a hacer ahora, me comentas en el Facebook de Kids Play. No han publicado todavía. Vamos, está un poquito lento, producción. Pero bueno, ahorita lo publicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira lo que voy a hacer. Presta atención a la cámara, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!